Carlos Lule González, Secretario de Capacitación de la rama Remolques Mecánicos, finalizando esta etapa en los cursos de capacitación y ya planificando lo nuevo que se viene. Sí, la verdad que hoy es el último día de clase de dos cursos, mañana continuamos con tres cursos más que finalizan. Muy contentos, porque la verdad que cada año se superan, nosotros mismos nos estamos superando y los compañeros trabajadores, lo importante es que ellos saben que estas capacitaciones les da la posibilidad de avanzar en lo personal y en la empresa. Recién hacía referencia también el decano, la llegada, el primer momento, ese contacto que fue entre la rama Remolques Mecánicos y la UDN para poder llevar adelante los cursos. Sí, mirá, qué recuerdo, ¿no? Yo en ese año, en el 2007, teníamos la inquietud con los delegados de cómo llevar adelante las capacitaciones, que decía el convenio que los compañeros trabajadores tenían que capacitarse y bueno, le comento al secretario en ese momento de rama Enrique la necesidad y me dan la posibilidad de yo ser secretario de capacitación y empezar a buscar distintos lugares para que la gente empiece a capacitarse. Hasta que llegamos con la Universidad Tecnológica, la verdad, para nosotros un orgullo porque una universidad con el prestigio que tiene, nos dio la posibilidad de capacitarnos con ello y hoy ya va a ser 17 años que estamos con eso, la verdad, muy contentos porque fue una etapa de ir avanzando y avanzando y la tecnología, ustedes ven que permanentemente avanza y nosotros, por suerte, con esta iniciativa le podemos dar a las empresas las manos de obra que realmente necesitan. Lule, ¿qué análisis haces de estos 17 años de capacitación con los trabajadores? Porque sabemos que pasaron muchísimos compañeros. Mirá, para nosotros, para nuestra organización sindical, lo más importante son los trabajadores y creo que ellos se llevan un valor agregado después de tantos años. Por eso, cuando uno hace un resumen de esto, está mucho más que satisfecho porque sabemos que estas cosas que nosotros le brindamos a los trabajadores es un beneficio más que nuestra organización gremial le da a los trabajadores. Y en el tema capacitación y en el tema tecnológico, nosotros como sindicato estamos muy avanzados y ese es el orgullo que venimos teniendo y que le agradecemos a nuestro dirigente la posibilidad que nos den esta responsabilidad de llevar adelante estas capacitaciones. Bueno, este convenio sigue vigente. ¿Qué se espera de acá en adelante? Mirá, tenemos, la verdad, que el proyecto es impresionante para nuestra organización. Este, muy importante, la verdad, muy importante con el tema de la tecnología de poder avanzar en todo el país, de poder seguir dándoles espacio físico a nuestra organización dentro de la Universidad Tecnológica. O sea que venimos trabajando en ese sentido. Vuelvo a decir, con la firme convicción que nuestros dirigentes nos dicen, bueno, compañeros, lo que haga falta para la gente, vayan para adelante y nunca se fijan en ese sentido. Por eso yo creo que vamos a seguir trabajando fuertemente para que no tan solo acá en Buenos Aires, sino que a nivel nacional podamos llevar todas estas capacitaciones. Gracias, Luli. Felicitaciones por los cursos. Gracias a ustedes, compañeros, como siempre. Gracias. Gracias. Gracias.